vamos a comenzar primero por hacer el nudo de inicio ponen de esta manera su hilo y hacen el nudo de inicio a partir de aquí vamos a tejer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas van a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado ahí está y van a formar este pequeño arito luego vamos a tejer puntos garbanzos van a levantar 1, 2 cadenas para tejer el primer punto garbanzo van a hacer de esta manera hacen lazada meten el ganchillo debajo de las cadenas jalan el hilo y le dan altura al tamaño de las cadenas nuevamente lazada meten el ganchillo jalan el hilo y le dan altura una vez que han tejido estos puntos al comenzar hacen lazada y hacen pasar todo y tejen una cadenita que pertenece al punto garbanzo ahí está ahora vamos a tejer 1, 2 cadenas vamos a tejer otro punto garbanzo de 3 lazadas aquí habíamos tejido 2 ya que las cadenas contaban como 3 de nuevo lazada jalan ahí tenemos 1 lazada 2 lazada 3 terminan de hacer los 3 puntos con lazada hacen otra lazada y hacen pasar todos los puntos menos las cadenas de nuevo lazada y hacen pasar todo ahora vamos a volver a tejer las 2 cadenas de nuevo el mismo punto garbanzo debajo de las cadenas de 3 lazadas 1 2 3 lazada hacen pasar todo lazada y completa así de esta manera van a tejer 8 puntos garbanzos separados de 2 cadenitas alrededor de todas estas cadenitas de la base una vez que completan los 8 puntos garbanzos vamos a cerrar con 2 cadenas y empatamos aquí a la altura del primer punto garbanzo con un punto deslizado así de esta manera y notarán que ahí tienen los 8 puntos garbanzos ahora para tejer nuestra segunda vuelta vamos a comenzar tejiendo 10 puntos altos vamos a contar también a las cadenas levantan 3 cadenitas y aquí debajo de estas 2 cadenas completan hasta tener 10 puntos altos recuerden van a contar con las cadenas aquí tenemos 2 3 4 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos van a contar con las cadenas después de tejer los 10 puntos altos van a tejer 1 cadenita van a dejar este espacio y pasan al siguiente en el siguiente espacio vuelven a tejer los 10 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos de nuevo vuelven a tejer la cadenita dejan un espacio pasan al siguiente espacio y vuelven a tejer 10 puntos altos de esta manera van a completar la vuelta van a tener en total 4 de estos 10 puntos altos van a tejer aquí dejan este espacio y continúan aquí completan toda la vuelta luego de completar toda la vuelta con los 10 puntos altos vamos a cerrar así tejen la cadenita y aquí van a empatar por debajo de las cadenas aquí tenemos las 3 cadenas que habíamos iniciado la segunda vuelta meten el ganchillo por aquí por debajo de las cadenas no por aquí sino por aquí y jalan el hilo en forma de punto deslizado así jalan de frente así de esta manera vamos a cerrar las vueltas de las hojas y aquí vuelven a levantar las 3 cadenas estas cadenas pertenecen supuestamente al punto alto que tenemos debajo en este caso son las cadenas entonces de esta manera vamos a completar cada punto hasta tener 10 nuevamente en el punto que sigue van a tejer punto alto en relieve por delante meten el ganchillo de esta manera jalan el hilo y tejen un punto alto la diferencia es que está en relieve de nuevo el punto que sigue punto alto en relieve por delante y así van a completar de nuevo los 10 puntos contando con las cadenas aquí tenemos 4 vamos a completar 5 6 7 8 9 y 10 así como he completado los 10 puntos en relieve ustedes van a completar también estos 3 puntos que faltan tejen una cadena y vuelven a completar de frente los 10 puntos todos en relieve por delante no se olviden de ningún punto luego de haber completado la tercera vuelta para unir van a unir de la misma manera como hemos unido la segunda vuelta tejen una cadena y aquí por debajo de las cadenas tejen el punto deslizado y vuelven a levantar las 3 cadenas vamos a tejer una vuelta más la cuarta vuelta para la cuarta vuelta van a volver a tejer los 10 puntos altos todos en relieve aquí tenemos 2 recuerden contar con las cadenas ahí tenemos 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos en relieve por delante ahora vamos a tejer 3 cadenas de separación 1 2 3 y volvemos a tejer los 10 puntos altos en relieve por delante los 10 así de esta manera van a completar toda la vuelta de nuevo los 10 puntos altos en relieve por delante separados de 3 cadenas estas 3 cadenas las van a aplicar aquí aquí y aquí una vez que completan la cuarta vuelta para cerrar vamos a cerrar tejiendo una cadena y vamos a tejer un medio punto alto en la tercera cadenita así solo medio punto alto no es punto alto medio punto alto luego vamos a tejer la vuelta número 5 van a tejer así 1 2 3 4 5 6 6 cadenas luego un punto alto debajo del medio punto alto ahí nada más debajo y al lado de las cadenas van a formar este pequeño triángulo ahora tejen 2 cadenitas y esta hoja vamos a ir disminuyendo dejan estas cadenas pasan al siguiente punto que es el punto alto y tejen un punto alto en relieve por delante y así van a completar todo hasta tener solo 8 puntos vamos a contar aquí tenemos 3 4 5 6 7 y 8 8 puntos altos en relieve por delante notarán he dejado este punto y aquí al final también van a sobrar un punto sin tejer de esa manera vamos a ir disminuyendo la hoja ahora van a aplicar aquí en las esquinas estas son las esquinas van a aplicar de esta manera 2 cadenas debajo de las 3 cadenas punto alto luego 3 cadenas en ese mismo lugar otro punto alto de nuevo 3 cadenas en ese mismo lugar otro punto alto luego 2 cadenas y volvemos a tejer la hoja dejan el primer punto sin tejer pasan al siguiente tejen punto alto en relieve por delante y van a tejer aquí la misma cantidad que hemos tejido aquí en total son 8 puntos los mismos puntos se tejen no van a aumentar ni disminuir vamos a tener 2 aquí tengo 2 3 aquí tengo 4 5 6 7 y 8 puntos altos en relieve por delante el último no se teje de nuevo vuelven a tejer todo lo que he tejido aquí ahora en esta nueva esquina y así se va a formar el cuadrado vamos a comenzar de nuevo 2 cadenas debajo de las 3 cadenas punto alto vuelven a tejer 3 cadenas 1 2 3 cadenas en ese mismo lugar vuelven a tejer otro punto alto de nuevo 3 cadenas otro punto alto ahora 2 cadenas todo lo que he aplicado aquí y aquí ustedes también van a aplicar en este lado y aquí para completar este punto esto es lo que forma el cuadrado dejan un punto pasan al siguiente y así completan toda la vuelta para completar toda la vuelta van a completar de esta manera después de tejer los 8 puntos en relieve por delante recuerden dejando un punto a cada lado van a tejer 2 cadenas como si estuvieran tejiendo todo esto debajo de la cadena punto alto ahora 3 cadenas como notarán al momento de unir esto vamos a formar estos puntos que estamos tejiendo aquí en las esquinas del tejido para unir lo unen en la tercera cadena 1 2 3 con punto deslizado y como notarán hemos formado el cuadrado este cuadrado nos va a servir para guiarnos ahora vamos a tejer la vuelta número 6 van a levantar 3 cadenas a partir de aquí cuando ven este triángulo se empieza a tejer de nuevo toda esta hoja eso quiere decir que van a empezar a tejer los 10 puntos como hemos tejido aquí levantan las 3 cadenas y debajo de estas cadenas tejen 10 puntos altos contando con las cadenas aquí tenemos 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 van a tener 10 puntos recuerden con las cadenas ahora tejen 2 cadenas van a dejar el primer punto sin tejer pasan al siguiente y tejen de nuevo punto alto en relieve por delante y así vamos a completar cada punto también hasta dejar un punto al final vamos a tener en total 6 puntos aquí tengo 2 3 4 5 y 6 6 puntos altos en relieve por delante notarán aquí el último punto no se teje tejen tejen 2 cadenas y vamos a volver a tejer los 10 puntos debajo de estas 3 cadenas primero ahí mismo tejen 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos terminan de tejer esto pasan ahora a este lado vuelven a tejer los 10 puntos debajo de las 3 cadenas así así de frente no van a tejer ninguna cadena aquí de separación de frente tejen ahí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 7 9 y 10 puntos altos ahora tejen 2 cadenas y van a hacer de cuenta desde aquí que están volviendo a tejer todo esto estos 10 puntos los acabamos de tejer aquí tejen las 2 cadenas al igual que aquí y de nuevo repiten los 6 puntos altos en relieve por delante solo 6 si en una hoja tejen 6 puntos o 4 o 8 aquí a los costados también van a tejer la misma cantidad de puntos dejan este punto pasan al siguiente 1 2 3 4 5 y 6 notarán tenemos la misma cantidad de puntos 6 y aquí también 6 y al final dejan un punto tejen 2 cadenas y debajo de estas 3 cadenas vuelven a tejer estos 10 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 puntos al igual que aquí luego vuelven a mirar su tejido y van a notar que continúa 10 puntos esos 10 puntos se tejen ahora de este lado debajo de estas 3 cadenas así de esa manera completan toda la vuelta luego de completar toda la vuelta número 6 para unir también van a unir de esta misma manera como hemos tejido el punto deslizado por detrás no van a tejer ninguna cadena por detrás cogen y tejen el punto deslizado para unir a partir de aquí vuelven a tejer también los mismos puntos van a tejer primero 3 cadenas y van a volver a repetir todos los puntos hasta tener 10 contando con las cadenas contando con las cadenas serían 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 puntos altos en relieve por delante contando con las cadenas ahora luego de esto tejen 2 cadenas van a dejar un punto pasan al siguiente ahora en total van a tener 4 puntos altos en relieve por delante el último no lo tejen aquí tenemos 2 3 y 4 ahí está notarán como la hoja va reduciendo volvemos a tejer las 2 cadenas y de nuevo repetimos todos los puntos que tenemos aquí todos los van a completar con punto alto en relieve por delante primero estos 10 hasta aquí luego de este lado vuelven a tejer los 10 puntos altos en relieve por delante aquí no van a separar con ninguna cadena de frente tejen todo completan los puntos que les indique y les va a quedar de esta manera en total va a haber 20 puntos separando cada hoja hay 10 de cada lado ahora terminan de tejer este lado y también van a tejer lo mismo de este lado luego de tejer esto 2 cadenas al igual que aquí y tejen de nuevo los 4 puntos en relieve por delante tejen el primero pasan al siguiente 1 2 3 y 4 tejen 2 cadenas también como tejimos aquí y repiten de nuevo todos los puntos ahora de este lado y así de esta manera completan toda la vuelta ahí está por atrás les va a ir quedando así luego de completar la vuelta número 7 van a cerrar de la misma manera como han cerrado aquí cuando tejimos la tercera vuelta van a tejer de frente por detrás el punto deslizado vuelven a levantar las 3 cadenas y van a mirar su tejido van a tejer de nuevo 10 puntos contando con las cadenas aquí tenemos 1 pasan al siguiente 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos todos los puntos son en relieve ahora van a tejer 2 cadenas para cerrar por completo la hoja van a tejer así tejan este punto pasan al siguiente y tejen punto en relieve pero lo van a tejer incompleto no van a cerrar todo el punto vuelven a tejer el mismo punto en el punto que sigue punto en relieve incompleto al último cuando ya tienen los 2 puntos hacen lazada cierran todo y de esta manera se cierra la hoja ahí está ahora 2 cadenas y cuando lleguemos aquí volvemos a tejer primero los 10 puntos en relieve solo 10 lo que corresponde a la hoja para que luego de los 10 puntos vamos a tejer estas 3 cadenas de separación tal como tejimos en esta vuelta vamos a tejer aquí tengo 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 y 10 puntos como les dije al igual que aquí tejen 1 2 3 cadenas y vuelven a tejer los 10 puntos en el punto que sigue punto alto en relieve por delante de nuevo cuentan 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahí está estos 10 puntos que he tejido de este lado van a hacer de cuenta ustedes que son estos 10 entonces después de los 10 puntos tejen 2 cadenas cierran la hoja y vuelven a tejer todo lo que he tejido aquí ahora de este lado lo mismo repiten aquí y aquí una vez que completan la vuelta número 8 vamos a cerrar de esta manera tejen una cadena después de los 10 puntos al igual que tejimos aquí y lo unen con medio punto alto hacen lazada en la tercera cadena medio punto alto de nuevo volvemos a repetir como hemos tejido habíamos tejido 6 cadenas vamos a tejer la vuelta número 9 1 2 3 4 5 6 cadenas en ese mismo lugar vuelven a tejer un punto alto y van a mirar su tejido han tejido 2 cadenas y van a contar los puntos aquí hay en total 8 lo mismo van a repetir aquí tejen 2 cadenas dejan un punto pasan al siguiente recuerden todo es en relieve tejen 1 2 3 3 4 5 6 7 8 puntos en relieve notarán tenemos la misma cantidad de puntos ahora tejen 2 cadenas y después que terminan toda una hoja completa encima de él van a tejer primero punto alto luego 3 cadenas en ese mismo lugar vuelven a tejer otro punto alto así de esta manera comienza para una nueva hoja luego 2 cadenas y repiten dejan un punto pasan al siguiente tejen de nuevo como les dije 8 puntos lo que tienen aquí tienen que repetir en toda la vuelta la misma cantidad de puntos en lo que corresponde a la hoja de nuevo 8 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos en relieve por delante ahí está de nuevo van a mirar los 8 puntos tejen 2 cadenas y todos estos puntos lo mismo repiten aquí 2 cadenas primero un punto alto 3 cadenas en ese mismo lugar punto alto de nuevo 3 cadenas giran su tejido de nuevo otro punto alto una vez que logran los mismos puntos continúan 2 cadenas los 8 puntos 2 cadenas tejan 1 pasan al siguiente aquí tejen 8 puntos y así notarán lo que vamos a tejer en cada vuelta solo es necesario saber un lado del cuadradito que hemos formado todos estos puntos lo que tienen aquí ustedes repiten de este lado de este y por último aquí así vamos a ir avanzando cada vuelta completan de tejer toda la vuelta número 9 les va a quedar de esta manera notarán todo lo que he tejido aquí he repetido aquí ahí está de este lado y de este lado también ahora para cerrar también vamos a cerrar de la misma manera como cerramos cuando habíamos tejido 6 cadenas en esta fila tejen punto alto y 3 cadenas de la misma manera vamos a cerrar terminamos de tejer esto faltan las 2 cadenas y recién el punto alto luego luego las 3 cadenas y lo unen en la tercera cadena con punto deslizado ahí está ahora para que avancen su tejido ustedes mismas van a hacer lo que yo también estoy haciendo copiando los puntos que ya hemos tejido de nuevo vamos a seguir copiando esto es esto entonces ustedes levantan las 3 cadenas y tejen los puntos altos lo mismo vamos a repetir 3 cadenas debajo de las 3 cadenas los puntos altos contando con las cadenas en total debe de haber 10 puntos aquí tenemos 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 luego de tejer los 10 puntos los que están aquí tejen 2 cadenas y van a repetir 6 puntos lo mismo van a tejer 2 cadenas dejan el primer punto sin tejer pasan al siguiente 1 2 de nuevo 3 4 5 y 6 puntos altos en relieve por delante terminan de tejer los 6 puntos eso quiere decir que en todas las hojas van a tener 6 puntos es la manera como se van a guiar si tienen menos o más puntos quiere decir que algo están haciendo mal ahora terminan de hacer esto tejen 2 cadenas ahora también si en las esquinas tienen 10 puntos debajo de un triángulo aquí también dentro del tejido por ejemplo aquí hay un triángulo vamos a volver a tejer los 10 puntos para comenzar a tejer una nueva hoja debajo de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos ahora tejemos 2 cadenas aquí tenemos otra hoja entonces como les dije van a tejer solo 6 puntos estos 6 puntos es para todas las hojas solo de esta vuelta dejan un punto pasan al siguiente 1 2 3 4 5 y 6 2 cadenas y aquí de frente 10 puntos altos tal como tejí aquí 10 puntos pasé al otro lado con otros 10 puntos lo mismo se repite terminan de tejer los puntos que les indiqué aquí en las esquinas y van a aplicar lo mismo en los 4 lados como les dije solo es necesario saber un lado ustedes ya repiten todo lo que he tejido aquí en los 3 que faltan una vez que completan toda la vuelta les va a ir quedando de esta manera y como notarán poco a poco se van notando las hojas ahora de igual manera ya hemos cerrado aquí este punto como ven aquí y aquí de la misma manera vamos a cerrar con un punto deslizado por detrás así de nuevo vuelven a tejer 3 cadenas y repiten todos los puntos en relieve recuerden contando con las cadenas hay 10 puntos en relieve en total aquí tengo 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora tejemos 2 cadenas dejan un punto pasan al siguiente tejen 1 2 3 y 4 puntos en relieve por delante dejan un punto al final ahí está notarán que todas las hojas se van a tejer así de la misma manera todas las hojas tienen la misma cantidad de puntos terminan de tejer los 4 también quiere decir que en todas estas hojas que tienen la misma forma van a tejer 4 puntos ahora tejen 2 cadenas y aquí como notarán estamos tejiendo una nueva hoja entonces van a repetir todo lo que hemos tejido en la hoja van a tejer otros 10 puntos encima de la hoja desde el primer punto todos en relieve también tejen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos ahí está de nuevo 2 cadenas dejan 1 pasan al siguiente tejemos 1 2 3 y 4 puntos en relieve el último lo dejan ahora 2 cadenas y vamos a continuar tejiendo todos estos puntos tal tal como habíamos tejido también en esta vuelta notarán lo que habíamos tejido aquí entonces vuelven a tejer todos en punto relieve recuerden de un lado son 10 y del otro son otros 10 completan todo y van a tener 20 puntos y así de esta manera van a completar los lados que faltan una vez que completan la vuelta número 11 vamos a cerrar de la misma manera como hemos cerrado aquí en esta fila y en esta fila van a unir de frente con punto deslizado por detrás de las cadenas y a partir de aquí vuelven a tejer la fila que sigue van a levantar tres cadenas y repiten todos estos puntos ya que los 10 puntos son tres filas 1 2 y 3 de esa misma manera ustedes van a repetir todo esto voy a completar 10 puntos hasta aquí una vez que completan los 10 puntos van a mirar su tejido y de la misma forma van a seguir tejiendo tejen dos cadenas y cierran la hoja lo mismo vamos a aplicar aquí como notarán los puntos coinciden repiten el mismo punto que hayan tejido aquí punto en relieve incompleto y el siguiente también una vez que tejen los dos lo unen y ya hemos terminado la hoja por completo así de esta manera van a completar todas estas hojas luego de esto tejen dos cadenas y cuando ven que la hoja está así a la mitad repiten nada más los puntos que están haciendo aquí entonces van a volver a repetir los 10 puntos todos completos hasta llegar aquí de la misma manera completan los 10 puntos en relieve ahora aquí notarán que faltan dos puntos para cerrar toda la hoja repiten lo que hemos tejido aquí ahí está dos cadenas dejan un punto y tejen los puntos en relieve incompletos luego lo unen tejen dos cadenas y cuando llegan aquí también vuelven a repetir los diez puntos todos repiten los diez puntos hasta aquí y van a tejer ahora estas tres cadenas notarán primero se teje una vuelta con los puntos altos igual que esta luego esta vuelta aquí en medio sin cadenas luego en la tercera vuelta de estos tres nada más tejen ya tres cadenas así de esa manera completan toda la vuelta una vez que completan de tejer toda la vuelta número 12 vamos a cerrar de esta manera una cadena y un medio punto alto lo van a unir tal como hemos unido aquí y aquí notarán todo es repetición ahí está ahora ya se habrán dado cuenta cómo van ir avanzando su tejido todo el largo que desean después de estas tres vueltas de diez puntos van a tejer ocho puntos luego seis cuatro y dos así van a ir disminuyendo hasta cerrar toda la hoja por completo de igual forma van a copiar de aquí seis cadenas punto alto empiezan uno dos tres cuatro cinco seis punto alto debajo del medio punto alto miran su tejido y van a tejer dos cadenas ocho puntos lo mismo dos cadenas tejen el primer punto y tejen ocho puntos en relieve nueve acá tengo dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora después de los ocho puntos tejen dos cadenas y esta base para comenzar a tejer una nueva hoja lo mismo van a repetir aquí dos cadenas punto alto tres cadenas punto alto en ese mismo lugar dos cadenas de nuevo si aquí han tejido ocho puntos quiere decir que en toda esta vuelta las hojas que estén de este tamaño van a tener ocho puntos dejan el primero pasan al siguiente tejen los ocho puntos aquí tengo tres cuatro cinco seis siete y ocho dos cadenas de nuevo encima de la hoja se teje esto la base para una nueva hoja punto alto tres cadenas punto alto dos cadenas y aquí tejen de nuevo también ocho puntos no más dejan este pasan al siguiente y así completan ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho de nuevo llegan aquí si no saben qué puntos van a tejer aquí van a mirar su tejido después de estos ocho puntos se teje dos cadenas y esta base para nuevas hojas lo mismo van a repetir ustedes dos cadenas debajo de las tres cadenas punto alto luego tres cadenas otro punto alto de nuevo tres cadenas punto alto como ven solo mirando el tejido van a avanzar la cantidad que desean tejen dos cadenas dejan un punto y repiten los ocho puntos en relieve todo todo que tejido aquí van a completar de los tres lados que faltan una vez que completan toda esta vuelta les va a quedar así y como notan ya se van notando más hojas aquí también completamos tres vueltas más y se completa esta hoja y a medida que ustedes van tejiendo las vueltas así repitiendo de las que ya tejimos van a lograr el largo que desean una vez que avanzan más su tejido les va a ir quedando de esta manera y se notan más hojas he avanzado el tejido unas cuatro vueltas más ya que nos habíamos quedado en esta vuelta y como verán poco a poco va creciendo nuestra muestra a medida que ustedes avanzan lo que les he indicado en la primera segunda y tercera hoja todo este cuadrado van avanzar así el largo que desean aproximadamente si ya tienen un cojín en casa van a medir y de acuerdo a esa medida van a tejer este cuadrado por ejemplo yo ya tengo aquí avanzado he tejido uno dos tres cuatro cinco hojas del centro cinco hojas y medio esta hoja no la voy a continuar tejiendo de la misma manera porque si continuamos de la misma manera vamos a comenzar a sacar otra hoja más lo que quiero es cerrar estas hojitas por completo y ya no formar otras hojas para que al final le pongamos un borde esto mide aproximadamente de treinta a cuarenta centímetros vamos a continuar de esta manera una vez que ustedes hacen crecer su tejido para continuar y cerrar estas hojas se van a quedar en esta vuelta donde comenzamos a ahí y donde tienen ocho puntos altos en relieve por delante aquí también cuando tienen dos triángulos juntos vamos a continuar levantan uno dos tres cuatro cinco seis cadenas ahí mismo donde han tejido estas cadenas tejen un punto alto luego dos cadenas en este triángulo debajo de estas cadenas van a aplicar un punto alto luego dos cadenas en el siguiente espacio van a aplicar también punto alto luego dos cadenas y vamos a continuar cerrando estas hojas tal como ya hemos aplicado en todas las demás dejan el primer punto pasan al siguiente y tejen punto alto en relieve por delante vamos a tejer en total seis aquí tengo uno dos tres cuatro cinco y seis el último no se teje tejen dos cadenas y ya no vamos a comenzar a tejer otra hoja vamos a rellenar de cuadritos debajo de este espacio punto alto dos cadenas debajo de este triángulo punto alto dos cadenas en el siguiente espacio punto alto dos cadenas de igual forma cierran la hoja este punto dejan y pasan al siguiente de esta manera van a continuar cada lado del tejido estos cuadros los aplican aquí donde íbamos a tejer nuevas hojas y lo demás siguen cerrando estas hojitas las vamos a cerrar por completo van a tejer todo este lado hasta llegar aquí para indicarles cómo dar la vuelta es algo parecido como este punto luego de completar toda la fila de este lado para dar la vuelta van a dar la vuelta así después de la hoja tejen dos cadenas en el primer espacio punto alto dos cadenas debajo del triángulo punto alto dos cadenas aquí el punto alto que está en medio van a tejer punto alto luego tres cadenas ahí mismo vuelven a tejer otro punto alto luego dos cadenas y continúan tejiendo en los espacios puntos altos separados de dos cadenas a partir de aquí repiten todo lo que les he indicado aquí de esta manera van a completar toda la vuelta una vez que completan toda la vuelta del cuadrado van a empatar en la tercera cadena con punto deslizado ahora van a disminuir puntos van a tejer dos puntos deslizados hasta llegar al centro y de nuevo volvemos a repetir lo que estamos tejiendo levantan uno dos tres cuatro cinco seis cadenas en ese mismo lugar tejen punto alto luego dos cadenas y van a repetir los cuadros se tejen en los espacios punto alto dos cadenas punto alto de esta manera vamos a completar esta vuelta dos cadenas punto alto dos cadenas y también vamos a ir cerrando la hoja este punto no se teje pasan al siguiente uno dos tres y cuatro de nuevo dos cadenas completan cuadro por cuadro dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto todo van a completar así donde hay cuadros van a seguir tejiendo cuadros y luego cerrando las hojitas cuando lleguen aquí también van a aplicar lo mismo todo lo que hemos aplicado aquí en la cadena que está en medio y de nuevo continúan toda la vuelta hasta llegar aquí luego de completar toda esta vuelta la siguiente vuelta la van a tejer de la misma manera van a seguir cerrando esta hojita ahora con dos puntos al igual que aquí con dos puntos y van a completar todos los cuadros completan esa vuelta para continuar con la que sigue una vez que terminan tejer por completo hasta la última vuelta donde termina toda la forma de la hoja como les mencioné el tamaño depende de ustedes por ejemplo esto mide aproximadamente unos 48 centímetros o en pulgadas 19 pulgadas la medida va de acuerdo al tamaño de su cojín de esta manera ustedes ya pueden darle uso a todo este cuadrado si doomed handc virtue de pero il hasta